Softech Mapas Interactivos Este es el mapa interactivo de los símbolos provinciales, el cual contiene los himnos de cada provincia. Diosa adulta o regada de gloria, escupido en tu nombre en la historia, tu estatura se cubra al finir. El Mamaro, Princesa Amazona, del trabajo secunda pionera, centinela de nuestra frontera, soberana intensible heredad. Su cumbí es gallarda provincia, nueva estrella en el caso estandarte, fortaleza infatible, valarte, del derecho y honor nacional. En los santos inscriben tu mente, con deseos de fúlgida glora, del progreso y la acción redentora, de sus hijos reclaman al amor. Tus entrañas entrega el tesoro, que a la patria recibe y levanta, la grandeza del pueblo giganta, la nación de su suelo serás. Majestad proclamada en febrero, Diosa adulta o regada de gloria, escupido en tu nombre en la historia, tu estatura se cubra al finir.